Jejejeje, ¿Candy recuerdas cuando la otra vez dijiste que sonaban como caracoles arrastrándose? Caracoles, oye, Albert, tú eres mi príncipe, y estoy muy enamorada de ti mi príncipe. Yo sé, eres muy pequeña aún, pero podemos hacer lo siguiente. Dime mi príncipe, yo podría esperar a que, hasta que crezcas y tengas la edad formal, y mientras tanto puedo ser tu padre adoptivo, para protegerte de Elisa y Nil. ¿De verdad harías eso por mí? Así es, pequeña. Y recuerda, no dejes de sonreír mientras ese momento llega, eres mucho más linda cuando rías que cuando lloras. Y el tiempo pasó, y la pecosa me amó por siempre, y su corazón no dejó de amarme nunca. Así que yo estoy para ella, y ella está para mí, porque ahora, en el día de hoy, gracias al hilo rojo, somos un solo ser. Somos, somos la encarnación del amor. Y nos querremos por siempre.